Ahora el 9, Addis. Ingresó Yahweh, Anfield. Está dentro del partidor Meneke. También de Faster Daddy Forever. Ingresa, va de 10. Dentro del partidor, Duomo de Milán. También está dentro del partidor, Linda Máquina. Y Salto Grande. Ingresan a Barco. Lo hace Quincito. Por último lo va a hacer... Viene Puelche. Todos ubicados, comienzan a prepararse y partieron. Por el centro, Linda Máquina en el primer lugar. A corto distancia viene Puelche, quedó en la primera ubicación. Daddy Forever pasó a tomar la delantera. En el segundo puesto, Meneke. En el tercero, Yago. En el cuarto, viene Puelche en la curva de los 900. En el quinto lugar, Diff Faster. En el sexto, Linda Máquina. Girando la última curva con Meneke que mantiene la delantera. Con un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo, Oyaue. Entraron a la recta de los gritos. En el tercer lugar, viene por fuera... El ejemplar, viene Puelche. Para enfrentar los últimos 300 metros de carrera. Y por el centro de la pista pasó a tomar la delantera. Viene Puelche por los palos. Daddy Forever en el tercero, Meneke. En el cuarto, Yago. En el quinto, viene Diff Faster. En el sexto, Salto Grande. En el séptimo, Duomo Di Milano. En los últimos metros, por los palos, Daddy Forever. Comienza a cortar distancia. Se defiende, viene Puelche con cabeza de ventaja. En el segundo, Daddy Forever. Cabeza, cabeza. Por los palos, Daddy Forever se estrecha. El primer lugar entre Daddy Forever y viene Puelche. En el tercero, queda Meneke. En el cuarto, Yago. En el quinto, Duomo Di Milano. Después llegaron, Salto Grande. Linda Máquina. Último lugar es para Diff Faster y Barcode. Estrecha definición, señores. En esta segunda competencia, el premio indiano en distancia de 1.100 metros por fuera, el número 4, por dentro el 5. Esperamos fotografía para definir el resultado de esta segunda competencia. La primera competencia, el terrib pc. La primera competencia, el meio de Censifer, la primera competencia. Segunda carrera Primero el 4 Viene Puelche Segundo el 5 Daddy Forever Tercer lugar para el número 11 Ollagüe Cuarta ubicación para el número 7 Menek Quinto lugar para Duomo de Milano El número 1 La segunda carrera fue ganada por Media Cabeza El tercero a 5 cuerpos El cuarto a Nariz El tiempo Un minuto 8 segundos 21 centésimas 0 El cuarto a Nariz Fotografía en esta competencia La segunda carrera Victoria estrecha, media cabeza Solo para el número 4 Viene Puelche Y el regalo, el obsequio Para su cuidador en esta jornada Felicitaciones a Miguel Gutiérrez Aníbal Norambuena Los colores del estudio de Patricio Saavedra Ganadores de la segunda carrera Patricio Saavedra 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 Todos ubicados, comienzan a prepararse y partieron. Por el centro, Linda Máquina en el primer lugar. A corto distancia viene Puelche, quedó en la primera ubicación. Daddy Forever pasó a tomar la delantera. En el segundo puesto, Menek. En el tercero, Yago. En el cuarto, viene Puelche en la curva de los 900. En el quinto lugar, D-Faster. En el sexto, Linda Máquina. Girando la última curva con Menek que mantiene la delantera. Con un cuerpo y medio de ventaja en el segundo, Ollagüe. Entraron a la recta de los gritos en el tercer lugar. Viene por fuera el ejemplar. Viene Puelche. Van a enfrentar los últimos 300 metros de carrera. Y por el centro de la pista pasó a tomar la delantera. Viene Puelche por los palos, Daddy Forever en el tercero, Menek. En el cuarto, Yago. En el quinto, viene D-Faster. En el sexto, salto grande. En el séptimo, Duomo de Milano. En los últimos metros, por los palos, Daddy Forever. Comienza a cortar distancia. Se defiende. Viene Puelche con cabeza de ventaja. En el segundo, Daddy Forever. Cabeza a cabeza. Por los palos, Daddy Forever se estrecha. El primer lugar entre Daddy Forever y viene Puelche. En el tercero queda Menek. En el cuarto, Yago. En el quinto, Duomo de Milano. Bueno, después llegaron, salto grande. Linda máquina. Últimos lugares para D-Faster.